Arranca el partido, Paris Saint Germain la mueve, ¡comenzamos! Estos son los once del Paris Saint Germain. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Alder Meirel trabajará junto a Esteban Savic en la defensa. Ivan Rakitic saldrá con Tanguy Ndombele en la mitad. Y arriba, solo con un punta para hacer temblar al arco rival. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Lucas. Mira Marito, que par de estrellas que tenemos hoy, una en cada equipo. Serán fundamentales para el desarrollo del partido. ¡Hermosa asistencia y peligro! Bueno, ¡viva! ¡Se comió un ágil el arquero! ¿Podrá Alder Meirel sacar esta pelota? Rafa. Ahora es el Tottenham con argumentos por el costado. Ahí está, levanta la bolcha. ¡Tapa donde De Gea! Esa pelota es buena, cuidado. Y ahora es quinto en el balón. Ojo. Ojo, que no ha pasada. También De Gea. La pelota sigue. No puede mantener el balón el Pesci. Un poquito más de presión, señores. Y es posible que... Este es para Harry Kane. Ha sido una decisión difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado una ocasión clara. ¡Gerard Piqué! Ahí van buscando el costado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. La tiene Dele Alli. ¡Ahí se le fue la bolcha! ¡Ahí se le fue la bolcha! ¡En Bocé! Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Corta bien esa pelota. ¡Tienen la bocha y se van volando! Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Paul Pogba. Para quedarse con el balón. Paul Pogba. Se asoma y la ve clara. Desde ahí le pega. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Hugo Lloris. Obligando al rival a la equivocación. Todo esto porque se quedan arriba ahogando. ¡Gerard Piqué! ¡Gerard Piqué! ¡Gerard Piqué! ¡Gerard Piqué! Gracias. 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 Suárez. Ahí recupera la pelota en su área. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil es que le llegó. La pelota que pierde Rakitic. ¡Cristiano! ¡Eso me logra, Dolanés! Qué pedazo de atajada que hizo. El córner que llega al área. Alderweire el firme rechazando. Hay que tener en cuenta que para ganar partido hay que marcar goles. Ya como visitantes lo hicieron pero si lo hacen de local sería mucho mejor. Ahí está Lucas. Todavía hay margen para recuperarse pero el público le está dejando saber a este jugador que no están para nada contentos. Alija momentáneamente el peligro con la entrada pero se viene el córner. ¡Ojo! Rakitic el córner en la olla. Bueno lo han intentado pero no puede ser. Paul Pogba. Si le da un espacio lo tiene. ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! Pero queda partido y lo tienen que saber aguantar. Sí, yo creo que ahora la emoción se tiene que tranquilizar. Ya consiguieron lo que buscaba. Ahora hay que saber cuidar. y ese gol me parece que desbarata las ideas del equipo lo ponen abajo al marcador y el banco ya se ve la tristeza y es que seguimos con el partido no hay duda alguna hay falte, hay tiro libre existe una posibilidad de que el Olympique de Lyon compre a un jugador alguna vez digo, alguna vez, nada más que que le salga barato la oferta que han puesto es una barbaridad ya se sabe cómo son estas cosas hay que ver lo que pasa pero el dinero que hay sobre la mesa es un montón Cristiano Ronaldo Cristiano metiendo este parón de espaldas de los defensores este es para Ney y le va a dar está ahí, está ahí, está ahí sólo el palo evitado lo que era un golazo si esa pelota entraba salía en hombros por la puerta grande pero qué pasó de las críticas le van a llover porque esa pelota no entró lo que Japón la definingidad y la No puede mantener el balón en Peiji Harry Kane en la posesión Cambia la posesión de la pelota Atento que parece buena Ahí va a salir con la chimbomba manejada Sí señor ¡Golazzo! ¡Telio, boys! ¡He's getting the dub today! ¿Por qué el golazo de Ronaldo? ¡Golazo! ¡Oh, what a banger! ¡Oh, what a banger! ¡Y conecto la pizarra dos a cero! ¡Let's go! ¡Let's get it! ¡Luis Suárez! ¡Controla la pelota Suárez! ¡Tremendo oportunidad de la va a clavar! ¡No! ¡No! ¡They gave up! ¡They gave up for sure! ¡They gave up! ¡They for sure gave up! ¡No! Y estando tan cerquita y largo Era cuestión de acomodar bien el cuerpo Y le mandó a guardar Con el gol se ponen en ventaja en la serie Pero ahora tendrán que administrarlo Mario Sí, la verdad que le costó muchísimo Pero al final lo consiguieron La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 El árbitro le está dejando 3 minutos más por jugar ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es el nivel de la cero? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Rafa! ¡Rafa! ¡Bien va a hacer eso! ¡Pique! ¡Pique! ¿Qué? ¡Qué? ¡¿Qué es eso?! ¡Pique! ¿Cómo se ha querido el final? ¡A ver! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hay algo así! La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero Ha sonado ya el silbato final de esta primera parte Mario semifinal de vuelta y con uno en ventaja y soñando El árbitro que nos dice que comienza el segundo tiempo Y estamos en las semifinales de la UEFA Champions League Y estar acá en este momento es un privilegio Perdieron la pelota Tanguy en dombele Rafa Y ahora se van a hacer desenfrenados al ataque a la contra Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón Suárez la tiene Lo buscan a Neymar está libre Ahora que la pelota abandona el juez de línea no sabe que este lateral del Paris Saint-Germain ¿Qué fue esto? Luis Suárez Ponte el kinder de la escena L y le podrán seguir acá como siempre por EA Sports que buen servicio lo dejó el canadol oh my gosh que sonido que sonido que sonido, que sonido, que sonido que sonido, que sonido, que sonido que era buena la intención pero les cortan el balón que sonido, que sonido sustitución en el Tottenham Rocky Tichelcorder en la olla la verdad que la posición del cuerpo era fenomenal pero esa pelota de volea se fue muy arriba ¿Qué te lo hiciste? ¿Qué te lo hiciste? Oh, he got me good right there el balón de cuenta se dio la cut Alder Badell Jérôme Rousillon Entra bien y escapa la pelota Brasaca de manos Tanguy en Dombele ahí está Dele Alli Lucas Nathaniel Klein Lucas Moura What am I doing? Ahí está Harry Kane Ocasión grande para Adriani también De Gea la pelota sigue Luis Suárez corta bien esa pelota Jérôme Rousillon Jérôme Rousillon Interceptando el pase hay un saque de banda para el Tottenham en 20 minutos se termina todo Tanguy en Dombele Dele Alli solo tiene a uno para vencer la tiene hasta parece fácil con un arquero así Mbappé la ha dejado la pelota justita el rival llegará tranquilo el balón para el cancerbero David De Gea esto del arquero es para que le hagan un Mbappé y anda rolando por todos lados ahí lo tienen y luego dicen que el hombre no puede volar cómo no van a ganar partidos arqueros claro que sí son tan importantes como el goleador Rakitic que manda la pelota volando al centro del área parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último en tocarla fue un defensor Rakitic es córner a la olla ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario el esfuerzo es bueno el contacto con la pelota horrible Mbappé ahí está Cristiano Suárez controla la pelota Suárez Luisito Suárez para hacer de las suyas está apoyorísimo Neymar you literally fucking miss oh my gosh llega muy bien a reventarla ay bueno Neymar Paul Pugba abraza que derco dice dice enamorando con su fútbol no falló un pase es un artista con la pelota pasa la bocha con el primero de sus atacantes es un artista con el segundo de sus atacantes no 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 Seguimos que lleguen a los cambios Ah, me quedo en Perú Cómo la atribución Ya voy Cristiano Ronaldo la tiene Mbappé Yuriso Taka viene ahí Y el grito conocido por niños y grandes Amando a poder a Orsay Y ahora Sustitución en el Tottenham Está creando para Cristiano Y han conseguido alejar El peligro era buena Habrá tres minutos De tiempo agregado Paul Pogba El cuadro parisino que sube por el costado Hay la pelota con Cristiano en el área Centro que termina desperdiciado Explica como regalan una pelota Qué lindo deporte que existe Mario Alberto Acabamos de vivir una semifinal memorable La alegría del plantel festejando Lo que se consiguió por el resultado global Uy, tengo buenos panos Esas son mis panos Y lo bien que él está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Y del otro lado estará que no se lo cree Te diría que ha sido de los peores partidos Que le recuerdo Sin ocasiones apenas Sin ayudar en absoluto A su equipo Sobraba en la cancha Hermosa asistencia y peligro Bueno, lo han intentado Pero no puede ser ¡Viva! Se comió un águila el arquero ¡Eso es milagro de mi anex! ¡Qué pedazo de atajada que hizo! Se le abre un espacio Lo tiene ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Con este gol! ¡El Paris Center va a reserva boleta! Señores, no hay que dar ¡Este es para Ney! ¡Le va a dar! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Sólo el palo ha evitado lo que era un goloso! ¡Si esa pelota entraba, salía el hombro! No, no, no. Wait, what the, then who's going to... Yes, but like I'm saying like, because Atletico Madrid tied with Liverpool first game and they also tied second game. Oh, they're mine. It says Liverpool won on away goals. Oh, yeah. Oh, yeah, I forgot about that. Yeah, because Atletico Madrid got scored on, so... And they were home, so... Atletico Madrid. And Liverpool was away and they scored on Atletico, so that means they lost. I'm not stupid. And got me back in my face. I used to know this girl. She was alive to you. So I'm going against Liverpool, I guess. Thank you for your availability to answer your questions. Liga, I beat Spurs! I beat them for the fighter too. Not really. Spurs are kind of way better. What are the reasons behind the team failure? What you talking about? We won! What were the reasons behind the team failure? What's talking about we won? Wait! Did we make it or not? I'm like so confused right now. What do you see in the right middle? Should I, Juan? Should I sell them? Shit! Für Raqqa did they want me to sell them? I need my money. I need more money si no quieres, entonces, no, si ok ok, te bien que es lo que es Let's go Carvajal is back on the team Let's go Bogba got a fucking yellow card I've been a pretty good family and I've been a pretty good family so I hope you weren't going to bench me I'll consider it Talk to her again in the movie Why do they not go lately why do they not want them 6-2-0 Oh my gosh I wrecked them They didn't want him bro Okay Negotiate I'm going to set you at 40 They're giving me They're not giving me that much right Give me 4% Exactly what I wanted Let's go Alright now you better go to that team If not I'm going to be pissed I don't give up I'm trying to sell some of my strikers I'm trying to keep all the respect for my number cards But never coming for your neck If I'm under fun Cause I can run No No Are you kidding me Guess who got angry bro No The hell My goalie Dude Oh my gosh I need you for finals Yes He's my best one Cause everybody talks tough In the bad design And they need the finals Is to the end Right now Oh my Why did you have to get injured At the worst Dude No one wants him What the fuck Why the Oh my god Dude Just take him Dude I'm going to give it to you For 440 I need 44% At least I'll get to get that You better buy him bro You better accept your contract If not I'm going to be so pissed at you A broken Divina What is that Five months He's not going to be back Until five months Bro Not my best goalie I'm going to sell you bro I can't have you in the team Innocent I'm going to sell you bro I'm going to release you What you talking about Oh He's my goalie Oh You're good bro I'm going to put you I'm going to put you You ain't going to be Mad no more I got you bro You better not get scorned bro If not I'm going to be so pissed at you I love you I love you I love you Emoji pile of poo What did she do? Emoji pile of poo Emoji pile of poo Emoji happy tears Emoji ghost Emoji Emoji pile of poo 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 They're actually all fast right now. They're like. Why don't you change it? Oh, look, Carbojami's backs on the team, boy. Bro, this is going to be a hard game. Bro, they put pressure on me. They put all their defense on me. Es una gran ocasión para disfrutar de estos dos jugadores. Mario, su peso en la cancha es indiscutible. Estos en cualquier momento te pueden cambiar el rumbo del partido. Son puro talento y creatividad. Ha llegado por fin el día, ¿no? Se venía armando una gran expectativa alrededor de lo que iba a pasar con este jugador. Se anuncia ya lo que se decía, era secreto, pero todo el mundo venía anticipando. Está dándole cierre a una carrera maravillosa en un club que ahora va a empezar a llorar su ausencia. Una enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? ¡Esta pelota es el arquero! ¡Vaya porterazo! Se la jugó, la verdad, espectacular. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Siguen con la posesión de la pelota! ¡Ataque! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. ¡Gran oportunidad para el centro! ¡Es buena la pelota atrás! ¡Con la pelota Carabajal! ¡Le están gritando de todo desde la tribuna rival! No lo van a dejar en paz en ningún segundo del partido, ¿eh? Te digo que la estrategia de la tribuna es espectacular. Ahora ya perdemos el resultado. ¡Sin problemas, el balón por el arquero! ¡Caminando, llego a esa pelota! ¡Cuidado que se quita un posible contraataque! ¡Se les olvidó el balón, muchachos! ¡Es importante si quieren contraatacar! ¡I'm kind of attacking! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Tiempo y espacio para meter el balón! ¡Sala! ¡Girante! ¡Sus! ¡That's my quality rating! ¡That's my boy! ¡Girante! ¡Arte! ¡No, he's not! ¡Girante! ¡He's a sub! ¡Yeah, he never got score on him because he never placed! ¡He's me! ¡Girante! ¡Girante! ¡No, he's go! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Oh! ¡I'm goady! ¡No, I'm goady, bro! ¡Cuz I've been counting! I've been counting and attacking Counter-attacking Counter-attacking What? ¡Y es que seguimos con el partido no así! ¡Dude, the offense! ¡Dude! ¡No, I have more chances already! ¡No, you don't even play this game! ¡No, you don't even play this game! ¡Ok, you're cool! ¡Sus! ¡No, you don't even play this game! ¡Sus! ¡No, you suck at it! ¡No, you're not! ¡I wrecked you! ¡Two games! ¡Wow! ¡You're so good! ¡Ok! ¡I'll beat you more than once, though! ¡Ok, buddy! ¡No, you haven't! ¡Fu! ¡Let's do pursuit! ¡Uff! ¡Oh! ¡He went through his move! ¡Ojo que vamos a ver! ¡El gol desde otro ángulo! ¡Oh! 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 Alegría en el banco después de este gol, esto da más tranquilidad al equipo. Y con esto la pizarra 2 a 0. Ahora que la pelota abandona, el juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint-Germain. Esa pelota que va por la banda, controla la pelota Suárez. Ojo que la va a levantar al área. Y ahora se va a lanzar desenfrenado, se le ataca en la contra. Y después de la entrada, la pelota lateral. No, no. ¿Qué? ¿Qué? ¡No se equivocó para nada! ¡I didn't touch him! Let's get this dope. I ain't fucking, I ain't fucking around. I ain't fucking around. ¡Goooooo! ¡Y convierte el penal! ¿Eso? ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Se puso el traje de la gana? Cuando uno le pega a mí, a la pelota ahí fuerte, se muere. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí te! El partido por ahora, 2 a 1. Avanzando Neymar. Valor interceptado, le ha completado la jugada. Y como dice Fernandito, un peluche. Esto es córner para el Paris Saint-Germain. Ha sido Virgil van Dijk al del rechazo. Maravilloso marco, impactante, diferencia de dos goles igualmente en esta final de Champions. Nos ponemos las pilas para la segunda parte de esta final en la UEFA Champions League. Entra bien, se escapa la pelota por la saca de manos. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. La defensa que solo me pasaba en esa pelota que metió Suárez. Ahora quiere que metiera el gol. Se viene... ¡Oh! 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 Y si vamos a la historia de Cristiano Ronaldo, hay muy pocos partidos donde no hayan marcado el gol. Hemos visto ya cuatro goles ahí en la pizarra. 3 a 1. Muy inteligente cambio de frente. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Frente a Alexander-Arnold. Esa pelota no es más de ellos. ¡Oh! Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Con la pelota Icardi. ¡Mare! ¡Qué mal le ha pegado ese muchacho! Impresionante. Ahí le llegó fácil al arquero. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento a que se ve el contraataque. ¡Epa! Hacia adelante le dijeron. ¡Cristiano! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tapa! ¿Dónde el arquero? ¡Marito! ¡Pía Tajada nos acaba de regalar el arquero! Es como el nozano. ¡Tsunami de oportunidades en el área! ¡Se ha cortado la jugada! ¡Era buena! ¡Era buena! ¡Era buena! ¡La oportunidad de pegarle de volea era muy buena! ¡Pero el tiro fue terrible! ¡Va de nuevo con la entrega a su compañero! ¡Llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida! ¡Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado! ¡Perdió el balón de Liverpool! ¡Atento a que lo están ahogando con la presión! ¡Se les escapó la chimbomba! ¡La puede cruzar! ¡Viene el portero pero sigue! ¡Pierde el balón Pugba! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Ahí va Naviqueita! ¡No es padre! ¡Ha estado gigantesco! ¡Barre sin cometer falta según el árbitro! ¡Rápida transición al ataque! ¡Se viene la contra! ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! ¡Muy cerca! ¡Qué manera de aprovechar la decisión! ¡No está! ¡No es buen! ¡Maravillosamente! ¡Y terminó! ¡Un bombazo! ¡Esta jugada como merecía! ¡Con gol! ¡Están volcando el resultado a su lado Mario! ¡La diferencia es muy amplio! ¡Sí! ¡Si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ver ahora! ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡La verdad que lo que quieren es que termine pronto el partido! ¡Porque si no! ¡No van a alcanzar los números para contar los goles! ¡No van a alcanzar 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 los goles! ¡Suscríbete al canal! 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 en el centro del área, pelota que cae directo a los puños del arquero ahí van los pelotas del área solo queda finalizar el trámite de los últimos minutos, escuchar el pitazo del árbitro porque el triunfo ha quedado demarcado desde hace tiempo ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto so we can't, I don't, I don't think we need to play huh? oh wait I don't wanna see this make sure to like my stream I already did, Jose, I'm very lucky I'm not gonna tell you ok, I don't want to watch my stream ok, so I don't want to I knew he was gonna pass it to me, but cause I don't want to catch my stream nah what do you even want it for? ok, whatever, Wavy Marcos Wavy, underscored Marcos wait underscored no 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 OK okay what you talking about? what you talking about? that ain't my name bro it's literally Wavy Marcos Alex Oxley Chamberlain Magoli, dude Goalie Go, go No Let's go Let's go I won You took it down Oh my gosh It took me forever It took me so much hard work Okay Let's go Let's go I won Let's go 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 a todos lados y como van a perder al final La copa también es suerte La copa también es suerte Ok, ¿de la team still got the walk-up? Ok, la team still got the walk-up though Ok, ¿de la team still got the walk-up? ¿De la copa también es suerte? ¿De la copa también es suerte? Sí señor, este equipo hagan la copa y ahora queda inmortalizada Let's go bro Let's see what we're doing Jose, you still here? Let's go bro Let's go bro Let's go bro Just a moment of your time Let's go bro Thank you Oh I still got the national Contract negotiation Cool Okay three years okay I got you I got you I need you for backup goalie No that's actually fair because I used to pay him 3,300 10,000 yeah that's good bro I got you Just rip off them Why Not really I got shit like money so I'm really Yeah 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 Three or four Three or four Yeah 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 ¡Gracias! Let's play this final ¡Gracias! 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 ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado señoras y señores con Mario Quimpes. Fernando Palomo este partido va a definir al nuevo campeón. Hoy juega el Paris Saint Germain contra el Mónaco. La verdad que estos equipos han dado un torneo espectacular desde toda la temporada y ahora hoy tienen que dar el mejor del año. Por eso la preparación me imagino que durante la semana habrá sido espectacular y lo que nosotros queremos es ver fútbol y el juego. Acá está el once titular del Paris Saint Germain. ¡Gracias! 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 ¡Que sequo qu n��! ¡Que sequo qu n vea! ¡Que ese espero que la�ure la posición de wins con el primer menú! ¡Gol para el parís centermen! ¡Llega muy bien sobre el costado izquierdo! ¡Marito, no va en el centro! ¡Rápido! ¡Habilidoso! ¡Y le pega como los dioses! ¡FORMIDABLE CABIZASO! ¡Marito! ¡Esto es para que cualquier entrenador se pegue contra la pared! ¡Porque los defensores por un lado! ¡Ah! ¿Cómo se hicieron a final? ¡No han inventado nada nuevo pero ha sido un lindo gol! ¡Gilson! ¡Oh, my God! ¡No hay tarjeta! ¡Se fue la pelota! ¡A moverla desde el fondo! ¡Eh! ¡I don't! ¡Ya! We barely... Dude, what the... ¿Qué tal si ponemos otra vez el gol? ¡Mira, acá está una vez más el gol que los han puesto en ventana! ¡They're fucking nice, bro! ¡I'm telling you! ¡Oh, my body's in the ball! ¡Marito, el sueño de cualquier goleador, ¿no? ¡Encontrarte el arco vacío! ¡El muchacho no vive en realidad, ¿verdad? ¡Bien, que lo aprovecha! ¡Y por ahora el marcador está por sacero! ¡No! ¡Ahora, let's go, hun! ¡Ahora, let me end my stream! ¡Ahora, let me end my stream! ¡Hasta y... ¡El marito, 2, 3, 6, 6, 6, 7, 8! ¡Incredir la之 globe! Gracias.